Lo que sí que disfrutando mucho y sí, anoche costó dormir un poco porque la verdad que dimos un paso importante y por ahí no nos dimos cuenta, pero hace 10 años que nos hacían estas cosas, así que estamos muy contentos de que ganen la historia del club. Bueno, ¿se confió Guaraniche? No, 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 Guaraní. ¿O jugó al 100%? Guaraní, por eso yo cuando le hablaba a tus colegas, a los medios de posada, que en la primera entrevista, a minutos que terminó el partido, le decía que no, hay que felicitar a Guaraní porque hizo un gran partido, hizo un gran partido, pero se encontró con un rival que le estudiamos mucho y nosotros cerramos todos los circuitos. Guaraní, si bien el primer tiempo tuvo 3, 4 situaciones de gol, no tan clara, pero situaciones de gol, pero no, nosotros, yo creo que, como hablamos, como el técnico de Guaraní, que es un amigo, un compañero de fútbol de la vida, que es Manuel Duto, me dijo, me felicitó porque la verdad que los muchachos hicimos un planteo táctico inteligente, ¿no? Bueno, ¿cómo fue este partido de vuelta, hablando de táctica? ¿Porque el partido de ida, ciertamente, como que fue defensivo, o no? No, 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 en realidad ahí es donde nosotros le encontramos el punto exacto. Bueno, gracias a Dios, yo me preparé para esto y nosotros estudiamos mucho esta parte. El control del juego no tiene el que tiene la pelota, el control del juego tiene el que tiene el control del partido. Y Guaraní tuvo la pelota, pero el control del juego lo teníamos nosotros. Nosotros decidimos jugar así, darle la pelota a Guaraní que juegue lateral, que juegue hacia los costados, cerrar los circuitos cerrados, no dejarle espacio a los delanteros rápido. Y cuando ellos estaban muy altos en la presión, lastimarle de contra, ocupar los espacios con nuestros volantes, nuestros delanteros muy rápidos. Y entonces, acá no se notó tanto, pero en Cancha Guaraní ocupamos muy bien los espacios y bueno, tuvimos mala suerte. Tuvimos tres situaciones abajo del arco y definimos mal, podíamos haberle liquidado en tres, cuatro situaciones. Bueno, así que un partido para, me imagino los que estuvieron allí presenciando este partido, cómo habrá latido esos corazones. ¿Terminó cero a cero el partido? Cero a cero, sí, sí. No, en ese aspecto estamos muy contentos y orgullosos del pueblo que somos, porque creo, no te quiero sonar muy exacto, pero creo que llevamos más gente que Guaraní. Bueno, lo mismo decía Cachilo. Sí, creo que llevamos más gente que Guaraní. Se escuchó el aliento y lo que más contentos estamos es que nosotros somos 40 jugadores y afuera estaba la mamá, el papá, el hermano, el cuñado, el amigo del jugador y eso para nosotros es extraordinario. Extraordinario porque se siente el saludo, el aplauso de la familia y eso para nosotros es el motor de este equipo. Bueno, hay que felicitar a todos los jugadores de Candé, pero hago un paréntesis para el arquero. Sí, sí. Contame, ¿qué hizo anoche Gustavo Lesnichuk? No, anoche hablábamos con Gustavo porque cuando arrancó la pandemia Gustavo tuvo una lesión muy grave en su tendón de Aquiles, una operación, dejó el fútbol, se entrenó para recuperarse nada más, cambió del trabajo porque él laburaba medio día, empezó a trabajar día entero y le encontré jugando un picadito con Garupá y yo ya estaba de profe de reserva, pero jugador de primera y estábamos armando el equipo para el ascenso y me lo encontré y le dije, vos no podés estar acá, vos sos nuestro arquero. Y anoche él se recordó de ese momento y me dijo, sí, es verdad, yo soy arquero. Y bueno, planificamos un trabajo específico para él, específico, que él entrena en un gimnasio, en una costanera, y los martes y jueves viene de noche conmigo acá. Y el esfuerzo y la fe que tuvo él de confiar en nosotros lo vio reflejado. Y aparte él tiene un arma que por ahí no todos los arqueros lo tienen, que se tiene una fe terrible en los penales. Nosotros hacemos picaditos acá en el club, casados contra solteros y él ataja, y él ataja, ¿entendés? Y bueno, es un arma. ¿Es el divo millonero? Pero ayer sacó más cosas que atajar, ayer. Anoche Gustavo se tapó toda. Durante el partido. Durante el partido. Gustavo es un arquero que al no tener tanto entrenamiento con el plantel, trabaja muy seriamente para mantener el equipo alto y para ganar las pelotas arriba, porque él no tiene ese entrenamiento con nosotros. Y anoche salía arriba, sacaba al equipo, tapó abajo, tapó arriba, se hizo cargo de todos los cornes. No, si es para destacar una figura, tengo tres ahí para elegir la figura, pero lastimosamente no pude traer hoy, te iba a traer una sorpresa de un jugador que no juega mucho, tiene muy pocos minutos, muy pocos minutos en el plantel, por decisión del cuerpo técnico, por decisión mía, porque creo que hay un compañero que está mejor, pero quería que él te cuente por qué. ¿Por qué es importante que el suplente esté bien? Porque si el suplente está bien, emocionalmente, de actitud, el titular se mata, y entonces hace que el grupo crezca. Acá el titular no tiene que estar bien, acá el que tiene que estar bien es el suplente. Bueno, es la intimidad del plantel del club atlético de Candelaria, que realmente está bueno saber. Bueno, ¿Gustavo atajó cuatro penales? Gustavo tapó tres. Ah, tres. No sabés si era tres o cuatro. No, la verdad que, bueno, practicamos penales porque nosotros no dejamos nada al azar. Bueno, nosotros practicamos el día anterior y nos reíamos porque practicando no nos fue tan bien. Entonces le junté al cuerpo técnico, a los jugadores y le dije, ojalá que Gustavo mañana ataje cuatro. Y nada, gracias a Dios. No, Gustavo un arquerazo. Por ahí, seguramente va a tener algunos partidos malos. Yo recuerdo que Mitres nos hizo seis goles acá, y él estuvo ahí tres o cuatro errores técnicos por falta de entrenamiento, y le criticaban, me criticaban a mí, por qué lo va a atajar a él, por qué no entrena, por qué esto que lo otro. La gente, no, no. Hay gente que va a la cancha, Marcelo, que no tiene ni idea de lo que nosotros hacemos. No tiene ni idea. Nosotros buscamos lo mejor para el club, lo mejor para el equipo. A veces con errores, a veces con aciertos. Pero la intención, la idea de hacer lo mejor para el club, eso no nos saca nadie. Nosotros lo hacemos con mucha fe, con mucho trabajo, con mucho esmero, con mucho sacrificio, mucha seriedad. Pero no, lo criticaban y me llamó y me dijo, si no me bancan no voy a ir más. Y yo le dije, Gustavo, vos sos mi arquero. Vos, Aldo y Matías son mis arqueros. Si Matías está bien, vos vas a estar bien. Si Aldo está bien, vos vas a estar bien. Cuando vos no estés, va a atajar a Aldo. Aldo atajó el partido que ganamos visitante con Huracán, se rompió tres costillas. Fisuró tres costillas. Y la gente piensa que Aldo no ataja porque yo le pongo a Gustavo. Aldo no atajó porque se fisuró tres costillas. Y Matías es un arquero que está creciendo un montón. Está creciendo un montón. Yo tengo tres arqueros. Está cubierto ese lugar, Marcelo. Y ahora estamos muy contentos. Está bueno explicar todas estas cosas que por ahí se juzga sin saber. Como en la vida, se juzga sin saber. Bueno, para finalizar, 10 y 55. Ya se viene Conexión Nacional. Contame, Gustavo, ¿cómo fueron los penales que atajó Gustavo? Si podés contarnos, ¿te acordás? Nosotros arrancamos pateando. Pateó Daniel Molina. Y hizo el primero. Y bueno, ahí patearon ellos. Hicieron el primero. Arrancamos el uno a uno. Y después patea Fonti. Luis, perdón. Y Herra. O sea, ataja al arquero. Y ahí patean ellos y ataja a Gustavo. Y ahí en el tercero, patea Gerardo, lo hace. Y patean ellos y ataja a Gustavo. Patea a Fonti y lo erra. Ay, ay, ay. Y patean ellos y lo ataja a Gustavo. Entonces, íbamos al quinto. Estábamos dos a uno. Y bueno, ahí pateó Agustín Chávez, que viene haciendo goles importantes. Fue el que hizo el gol a Gianni Guazú. Que nos trajimos los tres puntos para ir a la clasificación. Y bueno, y lo hizo. Y bueno, ahí no... Al hacer el tercero ya no tenían chance de ellos llegarnos. Claro, terminó tres a uno, ¿no? Tres a uno. Tres a uno por penales. Sí. Y ahora, ahora se viene Mitre. Ahora se viene Mitre. Nosotros el 23 de enero nos juntamos cuando la comisión directiva nos presentó como cuerpo técnico. A mí y a mi cuerpo técnico. Hoy no quiero ser en ningún momento de gocentrista. Yo estoy hablando acá, Marcelo, pero yo tengo un equipo de trabajo extraordinario. Yo, hoy me toca hablar a mí como técnico, pero no. Tengo un equipo de trabajo que el 23 de enero nos presentamos. Y al plantel lo primero que le dije, vamos a prepararnos para jugar con los mejores. Y lo que sí que al delegado no hay que mandarle malos sorteos. Sí. Hablamos entre todos, votamos. Julio Cáceres nos va malos sorteos. Un abrazo ahí para Julio. Por ficture, por zona, se fueron dando cosas que sí o sí nos tocó jugar con los mejores. Entonces hay que, viste, que nosotros que creemos en Dios, viste, viste que la palabra tiene, la palabra tiene, tiene mucha fuerza. Lo que vos pedís, Dios te lo da. Sí, en ese momento, el 23 de enero, nosotros, el 24, dijimos, nos propusimos entrenar para jugar contra los mejores. Y bueno, en el ficture nos tocó Mitre, Guaraní, Huracán, La Picada, y ahora Guaraní. Y cerramos la semifinal con Mitre, que lo vamos a hacer de una gran altura. Estamos preparados para esto y lo vamos a disfrutar primero, Marcelo. Primero de todo, disfrutar el privilegio de jugar una semifinal contra un equipo grande. Pero nosotros somos grandes, tenemos historia, tenemos un club con una espalda gigante. Así que, y aparte, la comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores, estamos preparados para esto. Bueno, 10 y 58. Vamos a hacer esto de esta manera. Acá tenemos, vas a tener que elegir dos de estos cuponcitos que tengo acá en la mano. Bueno, así que, sacá uno, a ver si lo lees vos, Tula, a ver si lo lees. Puedo leer bien este nombre porque a esta la conozco. A ver, a ver. Si alguna vez tuviste algún problema con una materia, en lengua, matemática, viste. Bueno, andalo de Zulma. ¿Andalo de Zulma? Sí, mamá de Facu Manfredi, mi jugador. Ahí está. Zulma Gómez, si es la Anselmo, debe ser ella. Sí, 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 es ella. Barrio Anselmo, DNI, ¿cuánto? DNI, terminación en 182. Bueno, ahí está. Bueno, y tenés que sacar otro más. A ver, vos hacés de escribano hoy, ¿eh? A ver. Acá, bueno, Julieta Díaz. Julieta Díaz. DNI, ¿cuánto? Terminación 413 del barrio 2 de Febrero. Bien. Bueno, así que, ahora me pasás de vuelta. 10 y 59. Julieta Díaz, DNI 413, barrio 2 de Febrero. Y Zulma Gómez, DNI 182, barrio Anselmo, son las ganadoras de estas dos entradas para Candelaria, Defensores de Belgrano, el domingo. El domingo. ¿A qué hora? 15-30. 15-30. Bueno, Tula, gracias, gracias por todo, gracias por venir. Y bueno, a pensar en Mitre. Ahora, primero Defensores de Belgrano. Sí, sí, nosotros... Y luego Mitre. Es lo que yo le decía al plantel ayer, vamos a festejar hasta hoy y mañana ya, o sea, por hoy, pensar ya en Defensores porque nosotros tenemos que ganar para clasificar segundo y definir la zona acá. Claro. Bueno, gracias, Tula. Hasta el domingo, si Dios quiere. Bueno, Marcelo, primero gracias a Dios y bueno, gracias a todo mi plantel y saludo a toda la familia.